El hombre que trabaja y bebe, déjelo gozar la vida Porque eso es lo que se lleva, si tarde o temprano muere Después de la caja negra, creo que más nada se lleve Después de la caja negra, compadre, creo que más nada se lleve Todo el que tenga sus bienes, que se los goce bastante Goce lo más importante, siempre con buenas mujeres Que tarde o temprano muere y su viene, no sabe que se los hace Y el que trabajó bastante, se lleva la tristeza y el guayabo Hey, hey, hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey El hombre que trabaja y bebe, déjelo gozar la vida Que es muy serio en su trabajo y le cumple a su familia El hombre que trabaja y bebe, déjelo gozar la vida Porque él se toma su trabajo y le cumple a su familia Después de la caja negra, creo que más nada se lleve Después de la caja negra, compadre, creo que más nada se lleve Después de la caja negra, creo que más nada se lleve Después de la caja negra, creo que más nada se lleve